¿En qué anda la gente? Che, bueno, mucha gente me pedía reaccionar al partido Latinoamérica-España y lo voy a hacer, estuvo lindo, fue un partido de youtuber, acá lo tengo me gustaría que primero que nada le des me gusta al video y comentes que me daría una mano gigante y también te suscribas a mi canal si querés más videos de esto y que me pidas qué video te gustaría también poder reaccionar y hablar para el canal de YouTube bueno, vamos a arrancar con este partido, a ver qué les pareció para el que no lo vio fue un baile 5 a 1, hubieron un par de jugadas también para Latinoamérica después quiero mirarlo con ustedes y sacar conclusiones no voy a matar a ningún jugador porque obvio que son youtubers y físicamente hay muchos que no están bien y es entendible pero vamos a mirar a ver si alguien tiene características de buen jugador si capaz que bajando un kilo de más o algún kilo de menos bajando un kilo de más, claramente puede andar mejor o aunque baje, vos decís este no tiene técnica porque hay jugadores que podés estar bien físicamente y ser un desastre igual o estás un poco gordo pero decís bueno o falta de fútbol, capaz que arranco de otra manera me pongo bien físicamente y puedo estar bien para el 90 vamos a mirar a los jugadores a ver qué les pareció vamos a reaccionar 5 a 1 gente este partido así que vamos a ver van a ser un caldero, van a convertir esto en un caldero vamos a mirarlo un poquito a ver mira, mira, mira la presión a Mosto Papi primero que nada, por lo que se ve es la cobra solo de 9 y jugadores por afuera el 10 que anda muy bien, que ahora lo vamos a mirar es el media punta, yo creo que es uno de los que anda mejor miren cómo está físicamente ya, para que lo vean rival Dios cuidado, cuidado Rival Dios que quería salir al contragolpe ahora viene la falta por parte de Papi Gabi estuvo bien Papi Gabi que sabía que tenía que detener el contragolpe cuidado con ese control orientado, mete el cuerpo Mosto Papi pone bien el cuerpo, Cuidado no, 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 eso está prohibido el Chocas bien, miren esto, hay presión claramente hay una presión al principio de Latinoamérica de presionar en cancha rival estudien esto, miren esto cuántos jugadores metieron de la mitad de la cancha para adelante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 están quedando 4 jugadores o sea, 3 defensas más el arquero por lo que veo ya el equipo no está bien balanceado absolutamente para nada pero ahora los españoles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 más el arquero 10 o sea, ellos tenían un delantero ahora hay que ver la vuelta de Latinoamérica a ver cómo funciona, ¿no? lo intenta por aquel carril buena recuperación puede salir de instalada no, se le queda demasiado largo al que no llega a Spursito recupera Latinoamérica el error DJ Mario fuera de juego fuera de juego fuera de juego era buena, era buena yo, pero claro evidentemente offside, claro acá, ¿no? claro, buen offside llegaba de fuera de juego por haber tirado el desmarque anteriormente Spursito era muy claro fuera de juego es claro Jovetti miren ahí miren ahí a ver cómo está parado hay un error de Latinoamérica capaz que alguien me puede decir quién era el lateral izquierdo pero miren esto lateral izquierdo ya si sube me tiene que bajar porque miren acá este jugador este zaguero está cerrando o sea nunca mira a su espalda que viene y este jugador está llegando pero tarde, tarde Papi Gaby rápido bien, bien, bien bien vieron otra vez, ¿no? el espacio por el lateral izquierdo donde digo yo el espacio lateral izquierdo mal definición de Grefg es lo que hay somos streamers y creadores de contenido somos sacos de patatas muchas horas ojo amarilla primera amarilla primera amarilla del partido para Latinoamérica sin duda Papi Gaby es un perro viejo de estos partidos sabe perfectamente cómo tiene que hacer qué linda jugada miren Will miren Will había outside pero no era todo no sigue la pelota equipo de Fichero metió la cabeza Mosto Papi el cuerpo para intentar llevarse el balón lo consigue Coco tremendo tremendo potente cuidado mira, mira, mira mira, mira mira Spursito en cara Spursito le cierra la puerta bien cerrado buen cierre este me gustó buen cierre que bien cerrado muy bien se lo lleva perfecto el recorte ya pisare en cara que viene Spurs el cuerpo el árbitro no, acá no hay nada acá piden penal pero acá no hay nada no, no, no era penal sacando la pelota la defensa va a tener que recuperar esa hora no, no, Pereira cuidado Pereira cuidado Pereira con Rivaldíos Pereira con Rivaldíos que dice el colegiado deja seguir o no pues ha pitado la falta ojo, ojo ahora no se va a la falta ojo, ojo ahora no se va a que lo se para calma, calma calma Rivaldíos banco a Rivaldíos Latinoamérica le faltan jugadores con personalidad perdonen lo que le digo si le molesta falta un uruguayos ahí, estoy dispuesto estoy más o menos bien físicamente estoy dispuesto a dar una mano a la mitad de la cancha un poco de rebeldía un poco de huevo porque noto que Latinoamérica le falta eso Rivaldíos y Pereira Rivaldíos y Pereira es normal que esté enfadado es normal que esté enfadado Rivaldíos banco a Rivaldíos sí me gusta me gusta tiene eso y me gusta tranquilos pero ahora este rifirrafe ha hecho saltar la chispa y creo que era roja para mí no era amarilla esa amarilla esa amarilla y bueno y da gracias Pereira que te podrían haber echado porque es partido de YouTube perfectamente claro es partido de YouTube si no te pegas una roja Rivaldíos está está más caliente que la moto hippie ahora puede que Rivaldíos se la cobre sí cuidado más de un millón de personas Rivaldíos pierna izquierda el disparo bien tiene un buen pie aparte no deja el solo Espucito que se quiere marchar no lo deja Espucito que parada que parada el disparo que bueno que bien que buena tapada esta tapada me encantó buena tapada doble parada tremenda para evitar el primero de España pero ojo que sigue perriendo por la banda derecha que buena bueno 20 minutos estudiamos estos 20 minutos del primer tiempo partido que la tenía más España Latinoamérica llegaba poco creo que físicamente creo no está mejor físicamente los españoles que los sudamericanos pero bueno hasta el momento era parejo un poco más España con otros compañeros mira esa recuperación puede ser buena para España Plex encara Plex Plex ay lo que es me llaman Plex mami lo que es Plex uy que balón buenísimo acá claramente el cambio es bravo hicieron un cambio acá la saga es bravísimo ahora le están atacando constantemente por la izquierda miren acá como el cuadro queda partidísimo miren observen esto uno es Latinoamérica dos tres cuatro cinco seis siete hay que volver todo este montón está aparte mal ubicado tantos jugadores juntos juntos no obviamente que está mal yo no pude un gran movimiento de los jugadores porque es obvio capaz que no jugaron ni media hora juntos y no es fácil pero tiene que haber un entendimiento de puesto el lateral el lateral derecho me juega por el lateral derecho el volante izquierdo me juega por el izquierdo o sea hay que tener por lo menos un orden dentro de la cancha no te digo un entendimiento porque es obvio pero si un orden no lo hay claramente miren acá el espacio miren y si y con Milón la podría haber pasado gol ahora vamos a estudiar el gol creo que ahí hay un error si de Rivaldíos que no salta pero lo vamos a mirar ahora vamos España la cabeza de España el lanzamiento desde la esquina y el testarazo para superar a Jabetas llega el primero del partido y lleva la firma de este hombre a quien todo el mundo ayuda a poner en pie nos ponemos por delante el gol de Llobeti que ya ha podido marcar y que ahora la salida del correo en el 23 mira que minuto mira que minuto mira que minuto mira que minuto marca el 1 a 0 mira 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 miren acá obviamente primero que nada no es Rivaldíos que quiero quiero arreglar pero marca mal hay que saltar ahí que difícil es que difícil es para el portero que no es un portero a ver sea bien cuando va al varón al segundo palo tan difícil que remate buenísimo han sido peligrosos Rivaldíos y el cuero para Bles se la devuelve de nodo se intenta marchar pero no puede recuperar de nuevo la selección española el cuero para Llobeti claro la vuelta de Latinoamérica es bravísima no vuelve nadie no vuelve buscando la internada por banda izquierda de Spursito que quiere encargar uno contra uno Spursito que se quiere marchar sigue Spursito Spursito que lindo gol este se la toca por arriba como la ha controlado como ha hecho la finta se ha llevado a uno se ha llevado a otro se ha colado que lindo la toca el arquero lo sorprende el arquero para mi la definición lo sorprende el arquero Axel porque estamos a muy poquito tiempo de llegar a una de las novedades del partido es verdad es que no esperáis lo que va a pasar claro en los últimos cinco minutos de la primera parte tenemos una norma especial 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 el arma secreta se la comió acá estaba la cobra solo por la izquierda para definir miren quiero observar otra vez esta jugada que tenía para hacer el 2 a 1 miren acá o seguía un poco más o era tocársela acá y entraba solo la cobra zurdo aparte de la cobra lo definía bien pero se la comió queda malo la cobra creo entran todos 20 de cada lado que quilombo miren esto le ves a ver a ver a ver si es penal no no es penal para mí no es penal si no pita este libro si no pita esto no porque sea español es penal ya ha visto la imagen se va hacia el campo dibuja el monitor dice que no hay nada pero bueno no no es penal no es penal échelo échelo yo lo entiendo Rivaldios es el número uno yo creo y ojo que va el envío de Rivaldios balón al segundo palo que bien ha tocado esa pelota Willy es divino pero tiene menos fútbol eh diga la verdad Willy me cae piola pero menos fútbol tiene no sé quién ha tocado esa pelota de la defensa española pero acaba de evitar el primero de la TAM mira esa pelota para España tiene espacio para correr va Papi Gaby la espera DJ Mario la apertura hacia la banda para Plex veremos que inventa Plex que cada vez que ha tocado la pelota ha generado peligro sigue Plex metiendo el cuerpo espera que alguien le eche una mano continúa Plex es bueno Mario mira el control de Mario sale y bloca la pelota el portero de la TAM es cierto cuidado cuidado que deja seguir cuidado que deja seguir el árbitro que es pisadita de Mario para distribuir la pelota hola que se la lleva por potencia sigue avanzando Plex que pone el balón atrás Plex me gusta juega bien buena jugada no es mandarla a toda la área que se quiere marchar con el toque de taco buena la recuperación ahora sí Fólagor de nuevo para Ander ahora sí puede venir que recorte de Ander se ha despertado de la fiesta el centro palo en al área quien remata le están buscando a Mario están buscando a Mario Pereira nada se le fue a Mario saque la pelota ven que me aparece en la publicidad hasta el momento creo yo que está ganando bien España muy pocas jugadas tenía Latinoamérica muy pocas muy pocas muy pocas muy pocas bien ahí buena jugada creo que acá es culpa del arquero se la come todo el arquero observa lo del arquero gol gol pereira por fin pereira por fin gol de España y esa celebración el tercero de los vuestros en el 20 contra 20 de lo que pensáis así que no os preocupéis que se ha pensado todo y aún pueden pasar muchas cosas en el partido y hasta aquí la primera parte Miguel Ángel primer tiempo 3 a 0 más claro España casi que no tuvo llegadas Latinoamérica y en el momento que capaz que vos decís que se podían parejar porque había un momento que se podían parejar que yo creo que era cuando entraban todos contra todos 20 contra 20 que ahí futbolísticamente tenés menos espacios y a los que están mal físicamente los puede favorecer bueno claramente no los favoreció vamos a mirar el segundo tiempo y a reaccionar a este segundo tiempo partido la verdad que está ganando bien sin dudas España estos penales en que gana los penales tiene un gol más vamos a mirar Rivaldíos me encanta este pibe como tiene que ser el mejor el mejor Rivaldíos marito Mario que tiene su oportunidad de oro Mario no falla o sea Mario la va a meter de calle mirada felina ahora de Mario pierna derecha golpeo bien bien le pegó más o menos pero bien contra el palo ahí está el siu de Mario prefería no cantar el gol sinceramente era mejor escuchar el siu de la ciudad de Valencia marca DJ Mario uno a uno en el marcador que lindo bien pegado lo pegó ajustadito que hasta si se tira el portero igual no la pilla mire el disparo para adentro para adentro madre mía para adentro Marquito el Navajas un misterio bueno pierna derecha 11 metros de nuevo Gref para igualar el 2-2 para España es bravo igual patear un penal así se la pasó se la rimó a la pelota bien pateado bien pateado bien pateado a la luna mal 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 al medio pero bien Al medio, pero bien Buena tapada Buena tapada Vamos a ver, Cacho Pierna derecha al portero, Don Cacho Bien, bien, bien Marca Cacho el empate 3-3 en el marcador Vuelve a España a empatarlo Tras ir perdiendo 3-1 Dos lanzamientos, uno fuera Y uno parado por Cacho y al final Es Cacho el que acaba empatando La contienda después de los primeros Cinco lanzamientos Ahí va Unicornio, hacía el balón Le pegará Unicornio ¡Oh! ¡Cachito de vivita! ¡Mama! Cuidado, que va el disparo de Plex ¡Qué bien, bien Plex! Ha cambiado mucho para bien Mira, mira, mira ¡Oh! A ver Will, vamos a ver Will Hacia la pelota Will y el disparo Bien, bien Mordida mal, pero bien Lo hizo Mucha carrera Adelantar de Nueva España Desde los 11 metros Carrera corta, pierna derecha El golpeo ¡Oh! Permiso Permiso Lo hizo el cabrón Lo hizo Marca Guanyar con un Panenka Fantástico Permiso, permiso, permiso Permiso Hay que hacerlo La Cobra La Cobra Bien, bien pateado Bien pateado Contra un palo Adentro Miquel Vuelve a adelantar de Nueva España América Para los penales No me tengo tanta fe paseando Voy a ser sincero ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí va! El lanzamiento Para... ¡A la luna! Tenías todo para hacer La mató a la luna La mató a la luna No te puedo creer Aplausos en el público También en el centro del campo Todo el equipo español Este día del padre Regalale algo tan original como él Sale esto y ya Y ya señó Bien, bien Bueno, acá en los penales No anduvo tan mal Vamos a ser sinceros Suba América Pero... Ya, ahí ya vas 4 a 0 ¿Cómo levantás? Es imposible levantar un 4 a 0 Segundo tiempo El balón para España 4 a 0 Mal control de balón Cuidado la recuperación de Castro Ahora, claro Es que puedes acelerar Pero de aquella manera Porque si te vienes muy arriba Y pierdes la pelota ¡Uy, qué bueno! ¡Qué buena! Está bien, está bien, está bien Está bien ¡Uy! También hay Centroamérica Y Norteamérica ¡Cuidado! ¡No! ¡No! Pero, a ver, Toni ¿Tú que estás ahí abajo? ¿Esto qué ha sido? Claro, el tema Que si vas perdiendo De la manera que vas perdiendo Las que tengas Las tenés que mandar a guardar No podés rechances Ahí está el tema Y además se ha lesionado Y espera que contragolpea España Saca la pelota a Cacho El cambio en la dirección del juego Porque ahí hay un hombre totalmente El espacio, ¿no? El control de Mario Mario con la pelota Envío de Mario para De Grefg De Grefg Mete en profundidad para Mario Que claro Está muerto Lo mató, ¿no? Oye, oye, oye Mario El Cardio Mario El Cardio Mario El Cardio Ahí va De Grefg El centro Cacho recibe Busca el hueco ¡Cacho está el hombre! Mira, 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 mira Cacho Mira Cacho Vete el cuerpo Aguanta el balón X Buyer Corona del área Conduce Pasala Se la tenía para pasar Está muerto Lo que pasa Ustedes se dan cuenta Que están muertos Mira, va a pedir un trasplante Para pedir un trasplante De pulgón Mario Mario El envío largo y directo De Jabetas Tratando de aprovechar El espacio Cuidado Rivaldiós Vete en la cabeza No, 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 no No, no, no Es, no, no, es Sí es, sí Es Rivaldió 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 No hay fuera de juego, define muy bien Muy bien, muy bien Bueno, arrancado ya la segunda parte Ahora sí con los 22 protagonistas Por parte de ambos equipos Es duro, es muy duro chicos Mira, mira que balón, cuidado Pérez, Pérez que recorta Papi, papi Papi, Gabi, papi Menos mal, bien, muy mal Claro, recordar que anteriormente Quedaban 5 contra 5 Y después vuelven 11 contra 11 No, Marquito tuvo un par Marquito tuvo un par que rogue Va, es increíble Mira esa salida Puede ser buena para España Puede caer el quinto, va Plex Relimpiando la pelota puesta Mario, Mario, Mario ha dicho basta Mario ha dicho basta Problemas de gemelo Problemas de gemelo Tony de Mario Vamos a disponer ahora España de un saque de esquina En el minuto prácticamente 70 de la segunda parte Al remate, Wanjar El balón para Wanjar Ay, cabeceo solo Estudiemos el error en la marca que es importante Ya, primero una locura, ¿no? No se la pueden sacar Un tipo que físicamente está en el horno Tiene técnica pero físicamente está en el horno Yo creo que miren primero cómo marcan en el córner Para mí esto es lo importante Porque de acá arranca la jugada, ¿no? Ahí va el córner Miren, miren cómo marcan Acá claramente O se marca en zona O se marca de jugador a jugador Esto es básico en un partido de fútbol Bueno muchachos Vamos a marcar uno a uno Obviamente que para marcar en zona Tiene que haber un trabajo Para mí lo más básico es Vos te encargás del 14 Yo del 15 Aquel del 20 Y el otro el 25 Y se termina Marcamos uno a uno Acá nadie está marcando a nadie Nadie habla tampoco para decir Vos, eh ¿A quién marcás? Vos, eh Marcás a alguien Nadie hace nada Ese tipo de jugadores falta Acá estoy, amigo Acá estoy Búsquenme Que hay una palabra dentro La voz dentro de la cancha La voz dentro de la cancha Que te puedo ordenar un poco dentro de la cancha Miren Nadie Uno en el primer palo Otro acá marcando a nadie Otro acá nadie Este que bueno Ponerle que puede llevarse esta marca Después hay Tres jugadores de España Tres jugadores, eh Miren Tres jugadores Acá nadie lo marca Y a él Que es uno de los mejores A ver Está mal físicamente, sí Pero es uno de los que tiene más técnicas Tiene que marcarlo Obviamente Nadie lo marca Cabecea absolutamente Solo, muchachos Este estaba durmiendo la siesta Durmiendo la siesta Y ahí arranca toda la jugada Después aparece el gol Obviamente Lo que erra la cobra acá, muchachos Salvando la mismísima línea de gol La gana España Papi Gaby Pata, pum, para arriba Correr No hay intenté artigar Mario Mete la bota como buenamente puede Porque se le sube todo La pone Mario hacia la banda Quien aparece por aquí Papi Gaby Mira, mira Adri Adri para Papi Papi, papi Bien, bien arquero Y no era el 6 Tenía su gol Mario Tenía su gol Mario Ya lo estaba saboreando Ojo, ojo, ojo Pero se le fue Pereira el dito Guau, dio en la cara Espero que no Mario ya Bueno Veremos si puede acabar el partido Mario O si no puede acabar Mientras tanto Tori La gente se lo pasa bien No, no Esperad porque Entre Rival Dios y One Yard Se está calentando Creo que están haciendo paella A ver Pero queremos verlo Paella, arroz con cosas Porque está pasando de todo ahí Dice en Mario La define mal Ojo Byvirus con Blast Yobeti Ahora Momo ha cogido a Byvirus No a Yobeti Olo, olo, olo Por, por Pero que pasa aquí Ahora Mr. Steven Mr. Steven Se ha metido ahí Ahora está entrando todo el mundo Oye, que estamos teniendo un partido Muy tranquilo ¿Ves esto? Es que estas son las cosas Que suelen pasar Cuando ya estás cansado Momo le ha agarrado del cuello Que vas a enfadarte demasiado De las cosas Momo le ha agarrado del cuello Por detrás a Byvirus Y le ha querido tirar al suelo Y a partir de ahí Pero es imposible Toda publicidad Cada cuanto te ponen publicidad Estos muchachos Es impresionante Lo de YouTube Esperen que ya seguimos gente Esperen Pueden subirse a mi canal Denle me gusta Si les gusta Y comentenme A ver que Que video Quieren que reaccione Seguimos Que es el de la carga de NFL Venga, venga Estas tonterías no Por favor Ojo a ese balón Ahora para Rivaldiós Que quiere volver a recortar distancia Bien Rivaldiós Bien, lo reitero El jugador de Latinoamérica Rivaldiós Vamos a ver Protesta ahora Viruz Pero creo que sí Que va a ser cartulina amarilla Para Viruz Y además Falta peligrosa Para el combinado de Latam Ahora mismo está en modo velada Creo que está en modo velada Velada mode No es buena idea Cuidado Porque va el combinado de Latam Rivaldiós además Ya ha tirado anteriormente Con mucho peligro Pierna izquierda Resopla Resoplar de un crack Pierna izquierda El golpeo Bien, bien, bien Bien pateado Bien Retrocede Cacho Que se ha hecho daño Cuidado Y acaba parando esa pelota Cuidado que viene el centro El balón Resbala Ay Sollo Cabecilla Ojos otro balón En el mano a mano Yovetti Pero se pelean los dos Con la misma pelota Muchachos La ha sacado finalmente Yovetti No ha llegado a tocar Se marcha One Yard Se va a One Yard Aclamado por el Chihutar Partidazo No, fue un partidazo Obviamente Este Buri Físicamente Si se pone bien Tiene técnica Es obra Héroe local Como si fuera Jorge De Frutos De aquí del Levante Se marcha One Yard El breve va a aparecer La encuesta Mira, mira ese balón La aceleración Consigue llegar a la pelota Papi Gaby Que está fresco Cabalga por la banda Papi Gaby Levanta la mirada ¡Qué bien Papi Gaby! ¡Qué bueno es! ¡Un cuarto minuto! ¡No! ¡No! ¡Jabetas! ¡De nuevo! ¡Mamita! Bueno Y si no tenían estarquero Se comían más Porque se salvaron un par Bueno, a ver Conclusión final Primero que nada Ganó muy bien España Muy bien Lo atropelló A Latinoamérica Cosas positivas Saco a Rivaldíos Que jugó un partidazo Sinceramente Y creo que fue el mejor De Latinoamérica Le falta mucha marca A la mitad de la cancha Le falta peso ofensivo Muy lento Lo vi a todos Mejor físicamente Lo vi a los españoles Sin dudas Y falta Yo creo que falta Un poco de personalidad Si estás perdiendo 5 a 1 Algo Cosas tenés que hacer Yo no digo de pegar Pero si ir a las pelotas De vida fuerte Encarar Algún empujón Entreverar un poco Porque te venían Pintando la cara Cosa que no pasó Y que Yo escuché varios comentarios Que decían Que faltó personalidad A este equipo De Latinoamérica Si me quieren llamar Faltó uruguayos Con huevos Así que si me quieren Pegar un llamadito Acá estoy Y si a vos Te gustó este video Dale me gusta Y cuál querés Que reaccione otra vez Y suscribite a mi canal Amigo Te mando un saludo grande Por más videos de estos Voy a estar subiendo En estos días Gracias 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 de verdad